Ya no se observa ese caótico tránsito ni compradores recorriendo en los puestos de ventas. Esto se da luego del anuncio de las restricciones y esto genera preocupación a los comerciantes ya que prácticamente viven del día a día. El Mercado 4 en mediaciones de la avenida Petirossi, República Francesa, presenta un movimiento más tranquilo. Ya no se observa ese caótico tránsito ni compradores recorriendo puestos de venta. Y ello es un reflejo del escaso movimiento comercial que existe y lo que repercute en las bajas ventas. Ahora con el anuncio de las restricciones horarias que empezará a regir desde este jueves, hay preocupación. Principalmente de los pequeños comerciantes ya que prácticamente viven el día a día. Creen que con esta limitación horaria para circular empeorará aún más la situación. Sí, nos va a faltar un trabajito porque nosotros más que tarde vendemos porque no es que la gente trabaja todo. En el mercado siempre hay, viene la gente a comprar después de salir de su trabajo o viene tempranito a buscar. Y lo que venden remedios refrescados de nosotros, a partir de la una, la buramos acá, la una de la mañana. Sí, la una de la madrugada hasta las ocho, las nueve. No respetamos ahí, hoy lo minta la presidente de Ollapua porque no respetábamos. Ollapua, no respetamos ahí, ollapu. No cumplí, ollapu. Ollapu, no cumplí, 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 ollapu. Ojalá, ollapu, no cumplí, ollapu.